La identidad de una comunidad y el orgullo de pertenencia de sus pobladores son parte de una sociedad más unida y siembra en las nuevas generaciones el amor por su decencia y por su terruño. Y una manera de enaltecer la cultura de un pueblo, sus valores y costumbres son con las letras de identidad de un municipio. La imagen de nuestras letras ha sido renovada, por eso estamos hoy aquí. Hemos plasmado diseños artísticos con elementos icónicos de Mioqui en cada una de ellas. Nuestras letras son un atractivo turístico, pero además reflejan parte de nuestra esencia proyectando la riqueza de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. Visiten Mioqui, porque Mioqui enamora.